Saludos a todos y bienvenidos a un video más de Chrono Cross, un viaje a través del tiempo y la nostalgia, un gran saludo a Sergio, que nunca nos ve, no mereces un saludo Sergio, lo siento, pero no lo mereces y lo sabes, un saludo al charlos Aureo que el si nos ve y nos deja like, gracias el charlos por ser la única persona humana que nos ve y a todos los demás que también nos ven, muchas gracias a todos los demás que nos ven. Gracias, bueno como siempre vamos a, equivocar el botón, vamos a hacer nuestro guardado de seguridad que sería guardando en este cara de Lynx que es la partida con la que jugamos y guardado de seguridad por si cualquier cosa poder reiniciar el video, ya nos ha pasado varias veces que se cierra la transmisión o cualquier otra cosa y bueno, estamos a punto de ir con el dragón celestial para obtener la última bendición y poder de esta manera, poder, este, llegar al Edén o al mar del Edén, vamos a jugar este episodio a la velocidad normal y entonces, pues si cunde, pues lo dejamos así esa es la música bien, tenemos todas las reliquias y un imponente dragón enfrente de nosotros señor dragón gigante he venido a hablar ante ti alegro me de comprobar que los cinco dragones os han brindado su protección ahora debo poner a prueba vuestra valía para cerciorarme de si en verdad sois dignos de penetrar en el mar del Edén es un dragón imponente, majestuoso, fantasticoso y esa será nuestra miniatura o esa, esa, esa bueno, pues como siempre vamos a darle un lynxazo no, esperen, esperen tengo una mejor idea vamos a atacar con Mickey Mickey, uno, dos y me va a morder paz, ok, ok baja casi de 100 por ataque 3 de Mickey y quiero ver en qué elemento está el que nos da 100, está en el que sigue así que vamos a darle el último más pum, bien tenemos a Mickey vamos a atacar con Fargo igual vamos a aliento blanco ok, mientras no le quite al lynx y es que lo que quería yo justamente es eh, usar a Mickey antes de usar el lynx y voy a utilizar el elemento de danza aérea este, baila en el aire mientras lanza ondas aéreas 99 más 1 se lo vamos a poner al lynx sabemos lo que hace esto y lo siento en cámara lenta lo siento mucho lo siento en cámara lenta así que le voy a apretar el ataque y ahora sí voy a usar a lynx para que meta 1 2 y este técnicamente materia negra le tendría que hacer un daño super chido pero aplasta a los rivales con fuerzas centrífugas pues ya ya que está cargado de una vez materia negra más 3 pum 145 bien ahora Mickey vamos a usar un curativo onda gravitacional bueno uno negro Fargo está conservado como war pum 63 es mejor que nada bien Fargo va a curar justo porque a lynx le va a meter otros 2 mega sabrosones así que le metemos el tercero y vamos a usar no el tajo invencible sino la onda glacial una cura colectiva preventiva porque este pues si cura colectiva preventiva ya vamos sobre todo para el buen lynx y lynx volverá a atacar uno cura sagrada se va a curar cuánto se va a curar el mugroso no te he bajado ni esa cantidad y te la curaste este onda gravitacional vigor es un dragón blanco lo negro será dolorcito de a 100 bueno pues de a 100 vas Mickey Mickey 1 Mickey 2 queremos que Mickey llegue al máximo para usar sus ataques más potentes magnificadora magnificado el área blanca daño elemental multiplicado ok me parece bien porque el buen Fargo te va a atacar con la artillería naval 196 la ha bajado bastante y vamos a que el buen lynx meta uno de tres ya casi se muere este ya está ahí cabizbajo y quiero ver aliento sagrado a ver que no me mate que no me mate en la torre bien voy a usar la danza aérea la danza aérea de Mickey y eso en teoría lo mató Fargo no lynx curanos este curanos lynx preventivamente vamos a curarnos más vale más vale curarnos a tiempo que morir tarde si habríamos muerto habríamos muerto si no si no curábamos con el buen lynx habríamos muerto y elemento vamos tengo ladrón de armas no me va a servir así que otra onda gravitacional siento que ya no va a aguantar mucho el ladrón a volar pas 141 vas Mickey con todo que bueno bueno murió de bueno mis patas era una pelamistosa podías haber dicho ya por favor bien subimos a nivel 36 un poquito de puntos de vida curamos utilizando incluso ángeles guerreros se lo vamos a poner al search doy fe de vuestra valía vuestra es la protección del dragón celestial reliquia blanca el mar muerto se ha desintegrado y las compuertas del tiempo se han abierto ganamos la divina protección de los seis dragones franquead las puertas irisadas y aventuraos allá de las dimensiones adiós pues ya ya se fue no hay nada más por aquí bueno ahora ¿qué podemos hacer? se supone que ahora ya podemos entrar al mar del edén que está por acá pero bueno tampoco fue una pelea sencilla bueno tampoco fue una pelea difícil en realidad vamos a guardar la partida en nuestra cara de links y a ver si no tenemos ningún este ningún efecto negativo según yo no estamos bien así que bueno hay dos cosas que poder hacer en teoría podría yo viajar a la otra dimensión o entrar aquí a las ruinas del mar muerto este no nos sirve porque técnicamente es el mar muerto y nosotros queremos ir al mar del edén está sellado maldita sea no se puede pasar maldita sea así ya sé ok entonces aquí no es vamos en nuestro botecillo técnicamente me caben nuevos elementos pero no los voy a asignar de momento habrá que ir a la a la isla a usar el cronocross bueno el cronotrigger aquí playa del paso y usamos el teleportador no es el amuleto astral y ahora sí vamos al mar del edén subimos al botecito así que mar del edén allá vamos señores es por aquí ya podemos entrar y supongo que hay que ir entrando a cada uno de estos puntos las reliquias del dragón no responden tal vez Erchi deba recuperar su forma humana y ¿cómo voy a hacer eso? los reliquios no responden tal vez Erchi deba recuperar su forma humana ¿dónde vamos a recuperar nuestra forma humana? debo tratar de hacer un poquito de memoria la forma humana a ver ya tenemos ya tenemos todas las las reliquias ok eso es un hecho y luego había que adentrarnos adentrarnos ¿a dónde? no tengo la menor idea según yo había que venir aquí al mar del edén este pero a ver tenemos el dragón del ah pues acá el templo este pero ¿de qué mundo? del otro mundo quedó destruido así que habrá que ir al fuerte dragón ya ándale pues sí solo podrás participar devuelve los colores a su señor vale fuerte dragón ya aquí fue donde cambiamos de cuerpo así que aquí es donde podremos recuperar nuestro cuerpo corremos en el otro mundo recuerden que está derrumbado quedó derrumbado así que aquí hay que activar el ascensor para eso había que derrotar a todos los enemigos de un lado vamos pues derrotemos a los enemigos de un lado laberinto ¿se acuerdan de este nivel? este yo no me acuerdo sé que hay que mover este ah sí este nos cambia de lugar y eso movía unas escaleras ¿no? ¿dónde están las dichosas escaleras? vamos a ver por acá ya nosotros los dragonianos estamos compuestos por cabeza cuerpo y cola bueno que sea cola cabeza y por último cuerpo estamos cola cabeza y cuerpo y eso mueve ese bloquecillo que solo hay dos formas de subir estas escaleras y no hay ninguna otra escalera en ningún otro lugar así que vamos viendo recuerdo que era un poco tardado no hay más que estas escaleras así que habrá que moverlas de nuevo y creo que aquí podíamos regresar a nuestra posición original ajá y podemos ir cambiando vas a poner cabeza cuerpo y cola que sea cola y por último cuerpo cabeza cola y por último cuerpo ok esa es la la respuesta correcta y aquí cómo se han movido bueno ahí se van moviendo es que según yo hay otra escalera para subir pero cuál no me acuerdo por qué por qué no me acuerdo según yo con una sale ah ya ya con la forma que me piden cabeza cuerpo y cola voy a regresar a ver cuál me piden que esa cola que sea cabeza cuerpo y por último entonces tengo que moverme aquí no sé cómo me tengo que mover aquí me dicen cómo estoy que sea cola cabeza y por último cuerpo y eso hace que giren y luego es que no no puedo mover mi formación desde aquí necesito el triangulito a fuerza y eso me da una flojera increíble entonces qué voy a hacer necesito cabeza cola y por último cuerpo y cómo cómo hago ese cambio o sea según yo aquí este debería irme moviendo pero pero siempre me deja fargo al final sí o sí nosotros nosotros los dragones no estamos compuestos por cabeza cuerpo y cola habéis de alterar el orden de la cabeza el cuerpo y la cola para desvelar un nuevo camino que sea cabeza cola y por último cuerpo sí y lo que hace es que cuando la podamos lo pongamos en el orden que quieren salen esas escaleras pero se supone que esta cosa aquí yo tendría que irla apretando y cuando cambie cuando quede cabeza cuerpo y cola se supondría que cola cabeza y por último cuerpo o sea el cuerpo no me lo están no me lo dejan mover fargo queda hasta atrás siempre y no lo deja moverse así que vámonos a la siguiente parte y después volveré aquí porque porque no me deja cambiarlos o sea tengo que venir aquí y si yo los cambio de orden cabeza cabeza o sea porque ahora fargo técnicamente es la cola o o técnicamente fargo es el cuerpo sigue siendo el cuerpo y esta mickey la cola la cola de mickey entonces si yo voy aquí me va a decir en qué en qué forma estoy ajá cabeza cuerpo y cola cámbialos tienes cabeza cuerpo y por último cola ok están asignados así cabeza cuerpo y por último cola no ha aparecido nada los cambio y ahora tengo cuerpo cabeza y cola tienes cuerpo cabeza y cola y no ha aparecido nada solo se han movido esos un poco y voy a moverlos y me regresa cuerpo cabeza y cola cuerpo cabeza cola no me los cambia no me los cambia entonces no sé qué está pasando aquí pero por ejemplo técnicamente ahora estoy encerrado a lo mejor tengo que volver a darle dos veces así a que siga girando si lo muevo dos veces igual pues permanece de esa forma y es que no sé por qué no me altera a Mickey cabeza cuerpo y cola bueno aquí ya se movió así salí a la escalera ah finalmente no sé cómo pasó no tengo la menor idea de cómo pasó voy a volver a mover así o sea si entiendo el puzzle pero no entiendo el movimiento que me están pidiendo por ejemplo aquí puedo llegar aquí y puedo llegar acá pero me hace falta otro en otro lugar para seguir llegando bueno vamos a seguir girando esto también hay la posibilidad de que no podamos volver a entrar aquí nunca le damos de nuevo así quiero ir viendo qué tanto va girando ya vieron que el que va girando es el del centro ya se fijaron voy a volver voy a volverle a dar quiero que gire lo suficiente para que me deje ir por los cofres y después probaré cambiándome de nuevo ¿a dónde se ha movido esa pieza? sigue ahí no se ha movido voy a cambiar de orden veamos a dónde se mueve podemos ver que se ha movido al centro y al centro voy a darle otro así exactamente otro igual a ver cómo cambia pero es que no puedo alterar la cola no puedo alterar la cola o sea tendría que ir rotando de alguna manera nos ha puesto de nuevo esa posición queremos la otra bueno al menos ya bajamos la escalera nos deja la misma posición no puedo ir a ningún otro lado necesitamos que gire no me cambia no me cambia la forma eso es lo que creo que está pasado estará bugueado estará descompuesto regresa ahí y no hay paso no hay paso como más como más lo puedo mover es que si me diera otro botón para cambiarlos bueno ya último intento si no me voy a ir de aquí ya este lo intentaré fuera de cámara porque vean estamos completamente atorados y no es como que este se haya movido para acá o algo no podemos hacer nada aunque subamos por aquí mientras no me cambie la figura no puedo ir a ninguna parte que puedo hacer esperar a que este se mueva aquí pero no se ha movido ese sería como el siguiente paso ver si en una de las dos en una de las dos posiciones me deja el siguiente aquí cosa que no he visto que pase bueno tenemos 10 minutitos vámonos a otro lado así es super velocidad voy a empezar por este de aquí ni modo a ver si no es tan tardado creo que este es el de las pasillos escalerosos así que mueven y mueven así pues hay que empezar por aquí y luego ir por acá ¿por qué lo pongo de ese lado? porque lo que quiero es primero ir por el ah por ahí es entonces estamos equivocados vamos primero por acá a ver que hay en cada lugar en uno hay unos monstruos como ese técnicamente no nos debería costar mucho trabajo tan 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 vamos a darle una linceada interesante ok costalazo Mickey no y tenemos suficiente para usar los gatos los gatos alimentales felinos salvajes probablemente el chiquito muera bueno no murió pero así tenemos magia para sanarnos un golpe de fargo extra nos bajó bastante ataque completo de Mickey y ataque de lynx con eso debe quedar ahí está tenemos magia para curarnos vamos subiendo un poquito amuleto pétreo y aquí no hay nada vale hemos ido pillados ahora sí vamos a mover este no este no el que hay que mover es el otro sé que quiero ir a aquel lado también así que bueno qué rayos vamos a aquel lado primero bueno estamos aquí vamos el de en medio vamos este no está tan complicado solo un poquito de distracción aquí es a donde había que venir encendemos este sale el guardián ya me ha encendido monta el guardián no hubo guardián esta vez bien no nos importan los guardianes ahora vamos a mover este para que quede ahí y este para que nos lleve a esa partida aquí debe haber un enemigo uh ahí es ver vale ahora regresamos los caminos este no nos importa este es el que vamos a tomar para regresar y este es el que tomamos para regresar ya no nos importa mover eso salimos bien tenemos uno no sé cómo va a ser el de la cola y eso vamos por el dos este es el de donde hay que caer si seguimos por aquí bajamos por acá subimos por un cofre cofre dentrilo un nostrum justamente solo vine por los cofres lo juro damos vuelta por acá por aquí llegamos vamos a tener que pelear con esa cosa sí o sí con un buen laberinto de perspectivas vamos por acá cofre bueno y si ya vemos bien este lugar prácticamente solo nos falta ir por la entrada ya no hay más a dónde ir ya está ya está solo eran unos cofres y ver un poco más del pasillo así que sí o sí toca ir por donde está el el don este ni modo no quería pelear nos quedan poquitos minutos debido así que bueno esperemos que link se la rifa al menos matando a uno con los felinos salvajes y ya con el ataque de Fargo yo creo acabar con el segundo si es que es posible pero es que en realidad en realidad son muy malos personajes no no he encontrado ninguno que diga ah vale la pena son los links bueno no nos tardamos tanto vamos mejorando nuestras estadísticas seguimos por el camino que a ver a dónde nos lleva mágicamente nos lleva a donde no queríamos ir voy a ir por abajo por un cofre wow un tornado estamos creo que obteniendo mejores magias ay cosa invisible me asustó déjame decir que me asustó no lo vi son de estos monitos raros voy a darle con oh bueno sí que a mí me importa que me cague el elemento acabó supongo que entre los Maki y Fargo podrán eliminarlo bueno dudo de Maki porque Maki Miki Miki siempre digo Maki mi gatita se llama Maki entonces este es una confusión confusible pero Miki 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 y ya dejamos de subir stats salimos por acá aquí debería haber un cofre hacia abajo dentrilo dentrito dentrito y hacia arriba tendríamos la salida a la última puerta que nos llevará al botón de estas escaleras para regresar más fácilmente y al enemigo de esta zona que bueno igual aquí ya no hay enemigo perdimos el color verde vale pues y para eso sirven esas escaleras ajá bueno vamos al punto de guardado despedir este video y yo muchas gracias a todos por ver este video de Chrono Cross un viaje a través del tiempo y del espacio voy a resolver este fuera de cámara este al que fuimos porque no entiendo que está pasando y ya después de eso pues grabaré la última entrada para ir abajo abajo es donde pondremos un huevo de dragón que tenemos en nuestros objetos tenemos el huevo gigante este huevo gigante nos va a servir para obtener un personaje más y bueno aquí y bueno aquí ver las reliquias son cristalillos o cositas que forman el Chrono Cross al parecer así que bueno recuerden dejar un like si les gustan los taquitos y nos vemos en otro episodio de Chrono Cross adiós Chrono Cross espero un salvo en nuestra cara de Lynx nada más en la cara de Lynx y ahora sí nos vemos adiós chau 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 ¡Gracias!